Muy buenos días a todos, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos en esta mañana de viernes junto al Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Juan José Giraudo y al Ingeniero Gómez, que compone el equipo de obras y que está llevando adelante distintos proyectos de pavimentación y bacheo en nuestra ciudad. Hoy los queríamos convocar a todos los medios para comentar acerca de la situación que se va a dar inicio a partir del lunes de la semana que viene respecto de la intervención de una obra muy esperada en nuestra ciudad que es sobre el Boulevard Polredón, específicamente nos encontramos en este momento frente a la Escuela Güemes, pero a partir de aquí queríamos explicarle y con los planos en la mano el alcance de esta obra, sobre todo una obra que va a generar mucho impacto en la convivencia diaria de los vecinos por la rotura que ello implica para luego la repavimentación en hormigón. Estamos hablando de una obra que tiene una inversión aproximada de hoy 200 millones de pesos, obviamente que eso se va a actualizar porque tiene un plazo de ejecución de aproximadamente 7 meses, según lo que me comentaba recién Juan, y que ha sido aprobada por Consejo Deliberante en su totalidad, lo que eso también nos llena de orgullo porque es una obra que trasciende la gestión, que ya hemos hablado incluso con Oscar del alcance que va a tener y la continuidad en los próximos meses y que estamos dando inicio en este momento y que ya a partir del lunes van a tener la empresa aquí trabajando en los distintos sectores. Obviamente que esto implica gran, pero gran paciencia y acompañamiento de los vecinos, de la misma manera que nos acompañaron en obras trascendentales, como fueron la red de agua, como fue la calle La Rioja en su pavimentación. ¿Por qué? Porque implica romper lo existente para volver a hacer, y en muchos casos incluso cordón cuneta también, y que tiene una mejora implícita, por eso abordamos no solo el boulevard, sino toda la región, en veredas, en rampas, que ese es el alcance que le queremos dar también a este sector de la ciudad. Lo dejo a Juan con cuestiones más técnicas para después poder abrir un esquema de preguntas y poder ahondar en todas las dudas para que los vecinos queden con la tranquilidad de que vamos a ir abriendo y cerrando por cuadra para tener también la circulación y el tránsito asegurado. Muchas gracias. Siete meses, siete meses, aproximadamente estaríamos el tiempo de campaña allá por mayo finalizando. Obviamente que estos son tiempos que pueden ir modificando de acuerdo también al desarrollo de la obra. Y respecto a la pregunta del pago, todas las obras de repavimentación que hemos desarrollado siempre han sido con fondos genuinos del municipio, de las recaudaciones propias de las tasas, pero no existe un repago por parte del vecino, que entiendo que ya tiene este pavimento, lo que ha sido es deteriorado con el tiempo. Aquí tiene otro plus, que un poco lo decía recién Juan, que es una cuestión de pendiente. Si bien vamos a seguir yendo a la misma cuenca, tenemos un tema básicamente de que el agua se nos acumula en este sector y sobre todo frente a la escuela, que es el gran problema que tenemos que resolver y que el margen de pendiente que teníamos era muy escaso, por eso también la demora y el trabajo de los ingenieros, incluso hicimos interconsulta con otros ingenieros para que también pudieran observar, inspeccionar el proyecto que veníamos desarrollando para no errar y casi que es muy pero muy milimétrico la cuestión de los niveles que le van a dar, por eso también creo que es muy oportuno que tanto Juan como Héctor van a ser ingenieros que van a estar un poco a cargo y supervisando esta obra.